El estar caminando en presencia de Dios debe darnos hambre de Dios El estar caminando en presencia de Dios debe motivarnos cada vez más a luchar Porque no luchamos en este mundo para conseguir un premio Si no luchamos para conseguir la vida eterna Bueno y en definitiva eso necesita y amerita que nos afanemos Que luchemos y que tantas veces caigamos y que tantas veces nos levantemos Como lo hizo el Señor que cayó tres veces indicando siempre el hombre se cae Se levantó también como indicando el hombre siempre ha de levantarse Pero bien decir caminar en este camino es sentir una profunda sed de Dios Sentir hambre de Dios como siempre que lucho siempre que camino me da más deseo de estar con Dios A veces yo veo personas que lloran porque no pueden tomar la comunión A veces veo mujeres o hombres que tienen ansia deseo de tomar la comunión Bueno y hacen un sacrificio se separan del esposo o sencillamente dejan cosas que le están obstaculizando Comulgar o tomar el sacramento de la Eucaristía Porque han sentido en la Eucaristía la salvación Han sentido hambre de Dios han sentido deseo de Dios Y eso como que nos va dando a entender realmente que si que es verdad Que nuestra alma se ha de consumir por Dios Que hemos de luchar, hemos de caminar, hemos de afanarnos Y nunca sencillamente apartarnos de la gracia que Dios nos va proporcionando Dice la palabra en el Salmo 119 versículo 81 Mi alma se consume por tu salvación, yo espero en tu palabra Como indicando, bueno, la esperanza Si, tenemos la gran esperanza de un día estar frente a frente a Dios Y cuando hablamos de Dios, bueno, como que nuestro corazón ha de latir diferentemente a todos los días Como que nuestro corazón ha de sentir un latido diferente a todos los momentos de nuestras vidas Porque nos está hablando, se nos está hablando de Dios Y al hablarnos de Dios, estamos indicando realmente que un día vamos a estar con Él Bueno, yo me imagino la alegría que sentirán los santos Cuando estuvieron ese encuentro con el Señor a primera vista Cuando un día subieron al reino de los cielos y vieron a Jesús O vieron al Señor, que alegría Si cuando uno tiene un sueño acá en este mundo Se sueña con Dios o con la Virgen Uno se despierta alegre, contento, feliz Y eso hasta le vale para una conversión Para nunca volver a cometer el pecado Me imagino yo cuando uno se encuentra frente a frente a Dios Cara a cara con Dios Y por eso hemos de luchar Por eso siempre hemos de mantener viva Nuestro deseo de estar con Dios Como indicando, querido hermano y hermana Dios nos llama Y Dios nos ha creado para la salvación Tristemente cuando uno mira el pecado Cuánta gente quebran en el pecado Qué encuentro tan brusco, tan negro, tan feo Tendrán con el enemigo Ahora, si tú caminas en gracia Si tú caminas en presencia de Dios Qué alegría, qué gracia tan grande poder encontrarte con Dios Qué alegría un día estar frente a frente a Dios Qué alegría tú morir Como bueno, en estos días tengo una eucaristía De alguien que murió santamente Y decía esta persona Con alegría Porque iba a irse de este mundo Alegre Ya estaba para morir Y feliz y contenta Decía esta persona Me voy con Jesús El Señor y la Virgen María vienen a buscarme Ya me quiero ir Qué anhelo, qué alegría Porque sabía que se iba a encontrar con Dios Porque este mundo realmente Este mundo es un mundo oscuro Un mundo sucio Un mundo que no hay transparencia Un mundo donde hay tantas dificultades Un mundo donde se sufre mucho Pero estar frente a Dios Qué alegría tan grande Hermano y hermana Que Dios hoy te proporciona la gracia Para tú estar cerca de Dios Y vivir realmente la gracia Que Dios te proporciona Que Dios te bendiga